El señor alcalde municipal, Mardoqueo Gancash, queremos extenderle nuestro brazo paternal hacia ustedes y recibirlos como hermanos nuestros. Nos divide un inmenso océano, pero para la palabra amistad, eso es muy corto para que eso se haga práctico y real. Así que a nombre de todo, de todo el consejo municipal, de todo el personal, bienvenidos a Patsum y siéntanse como en su casa, acá en nuestra tierra de girasoles. Aplausos para ellos. Muy bien, queridos amigos, no podemos empezar las actividades y antes dirigirnos al dueño de todo, al que todo lo sabe y todo lo conoce. Y vocación a Dios a cargo del profesor Armando Olcózla. Recibámoslo con fuertes aplausos. 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 Aplausos.